Música Hola, es por el cartel de venta, tiene que hablar con Suárez, el puso el cartel Buen día Verita Quise festejar porque le vi a Suárez ¿Qué Suárez? El de la inmobiliaria, por lo de los terrenos El derecho de propiedad siempre se acentúa junto al mar, ¿no? ¿Por qué será? Confío en tu visión de futuro ¿Por qué no? Entonces el tema es la plata, como siempre Julio se volvió a Buenos Aires, pero yo me quedo acá unos días más, por el terreno No, no es posible, no está a la venta ¿Pero qué pasó? Todos los propietarios se arrepintieron ¿Usted quiere sacar de la casa a una mujer sola, sin ingresos y con dos niños chicos? Ese terreno nunca estuvo en venta Devuélvame la plata Sancho Limpio nunca engorda, dice mi abuela ¿Se asustó? Yo la entiendo Está sola, acá nadie oye nada No creo que no lo voy a usar Te creo, yo creo que vos sos capaz de cualquier cosa con tal de tener lo que querés Che, me dijo tu vecina que encontró a un tipo muerto a golpes ¡Abrime la concha de la lora! ¿Qué querés? Le dio vergüenza, ¿no? Qué cosa terrible la vergüenza Acá las cosas se estén de otra manera a veces, ¿eh? Va a estar todo bien, vas a ver Van a estar bien Todos quieren todo Algunos más que otros quieren todo ¡Suscríbete al canal!